Esta parte es una de las tantas áreas que tiene el servicio de rehabilitación del hospital. Es la parte de manejo del paciente amputado, que consiste en nuestro caso de ver el paciente desde que fue amputado, o algunas veces inclusive antes, para tratar de trabajar coordinadamente con los traumatólogos, y seguir el proceso de protetización para poder lograr la independencia funcional y que puedan volver a caminar para reestablecer o rehabilitar su vida normalmente como la tenían antes. Por un lado está que el paciente pueda acceder a la prótesis, pero por otro lado está la rehabilitación, esa también se lleva adelante acá, ¿no? Sí, acá se llevan ambas cosas, la entrega de la prótesis, la toma de molde, la fabricación, la entrega de prótesis, y después la rehabilitación posterior, que se hace con gente del servicio porque requiere personal capacitado para entrenar a este tipo de pacientes. ¿Qué tipo de ejercicio se lleva adelante de esa rehabilitación? Básicamente hay algunos entrenamientos que es lo más básico, colocarse la prótesis, los cuidados necesarios para que no se lastimen, y después el entrenamiento es empezar a caminar, caminar, marchar, primero en un medio plano y después se empieza ya a darle un poco de complejidad, como por ejemplo las escaleras o las rampas. ¿Cuáles son las prótesis por ahí que más demanda tiene? La demanda que más tenemos de prótesis son las de miembro inferior, mayoritariamente por pacientes diabéticos o accidentados, casi en un 20 a 1 con los que son de miembro superior, y la mayoría son muchos pacientes jóvenes ahí en la provincia, por el tema de los accidentes de tránsito. La mayoría de los pacientes requieren una prótesis sobre la rodilla, que es un nivel de complejidad más alto, porque ya hay que entrenarles para que usen no solo una articulación, que es el tobillo, sino también la rodilla, y que tienen que aprender a manejarla. Es lo que cuesta un poquito más, pero los pacientes jóvenes se adaptan bastante rápido. Por otra parte, con el vicegobernador estuvieron entregando hoy prótesis. ¿Qué tipo de prótesis son? ¿Cuáles son sus características? Bueno, las prótesis que entregaron hoy son tres prótesis sobre la rodilla, prótesis que tienen articulación en la rodilla y el tobillo, y una prótesis bajo rodilla de un pacientito joven de 14 años que le estábamos recambiando la prótesis. Él ya tuvo su amputación hace 9 años, o sea, cada tanto hay que ir recambiándosela. Y él, bueno, con esto a medida que va creciendo, le vamos haciendo que no pierda días en una silla de ruedas. Él prácticamente termina de usar una prótesis, creció y ya se le está dando la otra. Tenemos esa posibilidad, por suerte, con él. Para mí que no tengo recursos económicos, realmente esto es muy importante, para mejorar mi calidad de vida, porque en estos tiempos que estuve amputado, me di cuenta que es demasiado importante tener un miembro. ¿Hace cuánto que perdiste la pierna? Un año y tres meses. Me encontraba pescando y me picó una víbora, y a causa de eso, una complicación. La infección no hubo otra forma que la vida o la pierna. En ese momento fue algo crítico, pero ahora, bueno, te estás acostumbrando, estás en un proceso de rehabilitación y estás podiendo insertarte de nuevo en tu vida. Sí, sí. O sea, estoy recetándome en la sociedad y, bueno, esto es un paso importantísimo, porque hay muchas cosas que uno no puede hacer. Otras cosas, con sacrificio lo hacés, te he llevado más tiempo, todo, pero lo hacés. Pero esto es algo muy importante. ¿Tuviste que pagar algo por la prótesis? No, no, nada. Gracias a Dios no me costó nada más que el trámite de ir y venir varias veces para probar, para todas esas cosas. ¿Y ahora el proceso de rehabilitación acá en el hospital en qué consiste? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Cuántas veces venís? Y, bueno, ahora trataré de hacer una rehabilitación más cerca de mí, en el hospital de San Miguel Dorado, y ahí veré cuánto tiempo tendría que hacer la rehabilitación. Gracias. Gracias.